hola amigos bienvenidos a la cocina de españa aquí estamos de cocineamiento sin salir de casa y guisando para vosotros hoy vamos a hacer un guiso de ternera especial para vosotros y para todos los enfermos y sanitarios del mundo así que los ingredientes son 500 gramos de champiñón 500 gramos de carne de ternera una cebolla 500 mililitros de caldo de pollo 150 mililitros de vino blanco cuatro cebollas dos patatas aceite de oliva y sal y un pimiento verde italiano lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite ahora lo que tenemos que hacer es pochar la cebolla y el pimiento se mueve bien y lo esperamos que se fría cuando está bien pochada la cebolla entonces echamos la carne y la doramos ya se ha dorado un poquito y ahora echamos el champiñón la zanahoria el vino y el caldo de pollo la sal también lo movemos un poquito y lo cerramos y ahora tiene que estar una vez que empieza a salir el vapor 35 minutos ya está saliendo el vapor y ahora son 35 minutos ya han pasado los 35 minutos y ahora lo apagamos del fuego ya podemos destapar la olla y ahora lo que vamos a hacer es echar la patata y tiene que crujir ahora se remueve y lo tenemos que dejar durante 30 minutos ahora que está hirviendo 30 minutos ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a ver cómo está la patata está perfecta lo apagamos del fuego y ahora lo emplatamos mirad qué bonito ha quedado este guiso de carne con sus champiñones sus patatas y sus zanahorias espectacular amigos bueno amigos espero que os haya gustado la carne de ternera guisada que hemos hecho hoy es un plato tradicional de toda la vida ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós